NICON D7500, CÁMARA REFLEX DIGITAL Me ha encantado esta cámara, la pantalla, los menús, las posibilidades. Tristemente devuelvo porque al pasar las imágenes al ordenador se observa un punto rojo, como un píxel, constante en todas las fotografías. En una foto luminosa no se nota si no lo buscas pero en fotografía nocturna lo veo en todas. Aún así me ha parecido una gran cámara para un aficionado que quiera dar un paso más allá, deseando reemplazarla por otra. CANONEOS 800D, CÁMARA REFLEX Hay un montón de reviews profesionales sobre esta cámara que explican con todo detalle las funcionalidades y características de esta cámara. Así que voy a dar mi opinión subjetiva como fotógrafo semi-profesional. He usado todo tipo de cámaras, reflex básicas, de full, frama y también cámaras de más de 10.000€ de medio formato, así que puedo comparar con criterio. Me parece una cámara genial por el precio que tiene. La calidad de imagen es muy buena, comparable a cámaras de precio mucho mayor. Sacrificas algo de funcionalidad en la operativa de la cámara, pocos controles directos, aunque para la gran mayoría de gente que compre esta cámara, eso no será ningún problema. Resolución más que suficiente a no ser que quieras ampliar las fotos a tamaño de valla publicitaria. Reproducción del color típica de Canon, es decir muy buena. Pequeña y ligera, si comparas con otras reflex. Además el objetivo que viene con Nikon Colpix a 10 cámara compacta 16. 1 megapíxel. Una cámara pequeña y ligera de muy buena calidad y bien ensamblada. Se agarra muy bien en la mano. La calidad de las imágenes es muy buena. Trae un menú de muy sencillo manejo. Usa pilas convencionales A. Se echa en falta una batería recargable. Es muy recomendable esta cámara para niños, personas mayores o para llevar encima si quieres o necesitas llevar una cámara pequeña que se lleve en cualquier sitio, incluso en el bolsillo. Admite tarjeta SD de hasta 128 GB. La pantalla se ve bastante bien y eso que solo tiene 2. 7 pulgadas. Admite grabación de video también. No se le puede pedir más. Buena cámara. Satisfecho con la compra. Canon PowerShot SX620HS. Cámara. Canon PowerShot SX620HS. Cámara. Debo reconocer que esta no es una cámara para fotógrafos que se consideren como tal, aún siendo principiantes. Reconozco que hace fotos, un pelín, ruidosas desde el punto de vista de un fotógrafo. En mi caso uso un filtro especializado en ruido en Photoshop. Y me quedo tan pancho. Nunca seré un fotógrafo de pro y tampoco me preocupa. Creo que esta cámara es para gente que como en mi caso, nos gusta simplemente capturar un instante de nuestras vidas de forma sencilla, sin complicaciones y que cumpla nuestras, también sencillas, expectativas. Y en mi caso, odio cordialmente usar el móvil para tal cometido, salvo que surja algo que quiera fotografiar sí o sí, y me pille desprevenido, solo con el móvil a mano. Y también porque me permite algunos, sencillos, ajustes que con el móvil normalmente no. Gracias por ver el video.